¡Suscríbete al canal! Estas tres personas se van a ganar una K para el Metro 2033, ¿vale? Entre una de ellas nos está proporcionando una persona que se llama Toon Gamer que lo podrán encontrar en YouTube, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a hacer el sorteo, vamos a pasarlo a hacerlo El video va a ser desde que yo los agrego, ¿vale? Ahora sí que estoy subiendo un video, estoy subiendo el Battlefield Y ahorita vamos a sortear, ahora sí que vamos a checar los comentarios Todos los comentarios, ¿vale? En este caso nosotros vamos a buscar la página de sorteados Así está La máquina de sortear, ¿vale? Vamos a ponerlo La clásica, ya saben, nos metemos a Google y sepa la chingada Aquí ya no me recuerdo dónde, para qué hacer un sorteo Ahí está, ¿vale? Los participantes, entre ellos son Vamos a ponerle de los más recientes hasta el más antiguo, ¿vale? Dice, eso sería uno más del montón, ¿vale? Eso sería el primer canal Vamos a ver Eso, chinga Qué bonito se deja, chinga Vale, vamos a darle a Enter El siguiente es ACBT Loquendero Vale, vámonos No sé por qué chingados dijo mujer yo Pero bueno Aquí está El siguiente que es WikiGamer Minecraft Files Ant Files o Files O como lo quieran ver El siguiente es el Nobi Vámonos Es el Nobi Ese es el Nobi Vale El siguiente es LeoGamer AC Esto lo estoy haciendo para que vean que no estoy haciendo nada de trampas ¿Vale? De ahí es el que sigue Es Danojo Uno Vale Es Danojo Uno Este es el El wey que yo les digo Es un buen amigo mío Por eso nos llevamos así Con groserías y todo el pedo Así que Ya saben que Cuando me llevo bien con ustedes Este todo va así Cambiando, ¿vale? Ahorita aquí yo tengo una llamada de De Alan de un valedor Porque iba a jugar Ahorita con él Pero que está guante Ahorita contestamos, ¿vale? Vamos a Vamos a rechazarla Y El que sigue Lo vamos a Sí Es cdget ¿Vale? Es el cdget ¿Vale? Ahí está Ya casi terminamos Voy a pausar el video ¿Vale? Vale, 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 vale Aquí está el novi con una carita de gatito Leo Gamer AC Aquí está Leo Gamer AC La que sigue es de enojo ¿Vale? La que sigue es Gogeta XD Pro ¿Vale? ¿Dónde está? Gogeta XD Pro Ok, aquí está Segeth Ahí está Segeth Y por último sería de De Pro Master Rx Full ¿Vale? Vamos a sortearlos Ok, tenemos el primer ganador que sería Gogeta XD Pro El siguiente sería Wiki Gamer Minecraft and the Files Y el siguiente puesto es para Leo Gamer AC Yo durante este fin de semanita o el lunes yo los estaré contactando ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima Ya saben Hasta los 300 comentarios va a ser otro sorteo de Steam ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima Ya saben, si les gusta este video Suscríbanse, comenten y likeen este video Y también felicidades a los ganadores Hasta la próxima